Música Comenzamos a una sola caída Un saldo ganador Un saldo ganador A huevo A huevo cabrones Por eso somos los mejores Mejor de la chica Música 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 ¡Labadoことo! Música 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 este es el loco no se drogan ahí está su pinche droga pin, pin, pin 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Sim! ¡Sim! ¡Sin! ¡Sim! ¡Sin! ¡Sin! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡ ref método! Reggacé lo enальное Lizita dice Fláctvá ¡Más bien sí, hermano! ¡Felera! ¡No me vuelve alea! ¡ERé, chaste ligueta vamos a dejarlo maybe! ¡Venga, mamá! ¡Ay, tonto! ¡Ah, bicho, bolvito! ¡No me lo vienes, cabrón! ¡Voy! ¡Vamos, chingas! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Venga, chingas! ¡Venga! ¡Venga, chingas! ¡Venga! ¡Venga, chingas! ¡Ay! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, que chingas! ¡Ah, está! ¡No me lo dio! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Venga, chingas! ¡Fuérate, fuérate! ¡Fuérate! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Aquí, aquí! ¡No mames! ¡No te van a evitar, cuándo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué mozanero! ¡No mames! ¡No me con estas sí caes! ¡No mames! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No! 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 ¡Venga, venga! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Échale, perder! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Cuidame! ¡Cuidame! ¡Aquí! ¡Cuidame! ¡Mirame! ¡Te voy a liar como debe de dar tu pinche a raqueta! ¡Así! ¡Así! ¡A ver! ¡Así! 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 ¡Pueden enseñarme! ¡Pueden enseñarme! ¡Escuchen! ¡Una vez! ¡Así! 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 ¡No mames! ¡Escúchanos allá también! ¡Esperate! ¡Pueden enseñarme! ¡パ! ¡Apí, p***! ¡Así! ¡Si! ¡Apí, p***! ¡Apí, p***! ¡Apí, p***! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!